La Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, anunció que la sede de su congreso anual este año será Chiloé, archipiélago que recientemente fue nombrado zona de interés turístico SOIT. La cita tendrá lugar del 19 al 22 de octubre y contará con la ciudad de Castro como sede del evento, así como un destino que será nombrado próximamente dentro de la provincia donde se realizará la actividad de aula abierta, el cual busca promover además de su potencial turístico la oferta local de artesanía y gastronomía. Desde octubre se va a realizar aquí en Chiloé el Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, más conocida como ACHET. Ellos todos los años van a una región, este año Chiloé postuló a través del Convention Bureau de Chiloé, la Seremia de Economía, Asernatura hicieron las gestiones y se viene este congreso a la región y específicamente se viene a Chiloé, a la ciudad de Castro. Lo que ahí estamos logrando como comuna de Ancud y las demás comunes igual nos acompañan ahí, es que nos den un espacio dentro del congreso, ya sean los pasillos del Enjoy, ahí está la productora de ellos viendo cuál va a ser el mejor espacio para que también vayamos a mostrar nuestra oferta. Y ahí ya es una condición que puso la organizadora, la ACHET, es que tienen que ir a asociaciones de turismo, porque ellos como son un gremio mayor quieren dar el ejemplo y dar oportunidades a agrupaciones menores que vayan a mostrar su oferta turística en el mes de octubre. El destino recibirá por primera vez el evento que contará con el aporte del Consejo Regional de los Lagos, CORE, y el compromiso del Gobierno Regional a través de Cernatur Los Lagos. La cita se realizará del 19 al 22 de octubre en el archipiélago de Chiloé.